La historia de la televisión, más allá de todo lo que tiene que ver con el tema de formatos, ha sido una lucha del ser humano por ver en ese pequeño aparato algo similar a lo que está observando por la ventana. Es como reflejar todo el mundo que tiene en su cotidianidad en un aparato que día a día puede cambiar su mundo simplemente presionando un botón. Y seguramente todos recordamos con algo de nostalgia el primer televisor que hubo en nuestra casa. Algunos a blanco y negro, otros seguramente a color, pero probablemente con una perilla que le permitía a usted moverse entre los pocos canales que teníamos en la época y para cambiar el volumen del televisor. Épocas en las que seguramente usted y yo fuimos el control remoto de nuestros padres y nuestros hermanos mayores. Pero más allá de todos esos recuerdos que tenemos de la televisión, tenemos que centrarnos en la actualidad. Por estos días hay un tema muy reciente y muy hablado a propósito del final de los Olímpicos y por estos días el desarrollo de los Paralímpicos, que es el tema del 8K. Ese tema de la resolución que probablemente usted o yo no entendamos muy bien y que tampoco estemos muy conectados con eso de cómo comprar un televisor adecuado para entender o para ver la máxima resolución de lo que voy a tener. Sebas, de los primeros desarrollos que hubo en el tema de la televisión fue el famoso tubo de rayos catódicos que llegó más o menos para los años 30. Este tubo se convirtió en uno de los inventos que revolucionó definitivamente la forma en la que nosotros vemos televisión y en la que se ha visto durante casi todo el siglo XX. Este tubo fue antecedido por un aparato que era simplemente un disco que giraba y que iba mostrando las líneas de arriba hacia abajo en 2 milímetros y posteriormente el tubo de rayos catódicos, que es este que estamos viendo acá por sus siglas. El CRT, que es el Catod Ray Zub, logró proyectar imágenes a 30 líneas con una frecuencia de 12.5 cuadros por segundo. Este tubo es una especie de cañón que disparaba unas de electrones sobre una pantalla con material fosforescente que se iluminaba al ser excitada por los electrones que incidían sobre la imagen, como usted lo está viendo a continuación. Y hay que tener en cuenta que este tipo de tubos no daba toda la resolución de imagen porque si nos ponemos a comparar, pues daba 12.5 cuadros por segundo y para usted poder ver este tipo de movimientos fluidos necesita 24 cuadros por segundo. Pero definitivamente este tubo revolucionó la forma en la que se veía televisión porque nos permitió tener una escala de grises en las imágenes que los televisores emitían porque como ya no eran los discos de los que Sebastián estaba hablando, sino que se generaban imágenes por medio de las líneas, los puntos se convirtieron en lo que nosotros ahora llamamos los famosos píxeles. Hay un tema que vino después que se compone de tres letras, RGB. ¿Sabes qué es RGB, Cristina? No. RGB hace referencia al R de red, G de green y B de blue, que serían los tres láseres de electrones que empezaron a emitir los rayos de tubos catódicos y que son la base de todas las imágenes a color que podemos ver en nuestros televisores, incluso hoy en día. Abro comillas a la explicación. El color blanco venía de superponer los colores rojo, verde y azul. El color amarillo se obtenía con el color rojo y verde, el color cian con el verde y el azul. El color magenta con el rojo y el azul y el negro, como lo podemos imaginar, no iluminando el píxel de la pantalla. Pero en el año 1997 se le acabó el reinado al tubo catódico que transformó la forma en ver televisión porque aparecieron tecnologías como el plasma y la tecnología LCD. Con los televisores de plasma llegó la tecnología más avanzada para la época. Además, tecnología plana, Sebastián, que mejoró considerablemente la calidad y el color en el que nosotros podíamos ver las imágenes en movimiento en esa caja mágica que es nuestro televisor. La posibilidad de tener resolución de imágenes en HD, Full HD y hasta 4K fueron de las cosas más importantes que aparecieron con esta tecnología. Claro, y hay que mencionar que el plasma se fue quedando atrás y fue reemplazado por el LCD, que es muchos de los televisores que tenemos hoy en día en nuestros hogares. Ellos permiten tener altísima resolución y el número de líneas, ya para explicarlo mejor, entra en el tema de iluminación visual. Es decir, entre mayor sea el número de líneas o mayor sea el número de píxeles que componga la imagen, mayor va a ser la definición de nuestra imagen. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1080 cuadritos o 1080 imágenes de ancho y 720 de ancho, vamos a tener una resolución menor a la que podría ser 4K, que equivale a 4096 punticos de composición de línea de imagen de ancho por 2304 puntos de composición de imagen de alto. Mucho se viene hablando últimamente en temas de calidad y tecnologías en los televisores, incluso ni siquiera hemos acabado de entender y de disfrutar el 4K y ya se está hablando del 8K. Los japoneses, por ejemplo, quieren implementar para los Juegos Olímpicos las transmisiones en 8K que se realizarían en Tokio en el año 2020. Según la relación que estábamos haciendo hace un momentico, mientras les contábamos cómo funcionan las resoluciones en televisión, estaríamos hablando de una calidad en 7680 por 4320 píxeles. Es decir, que estaríamos llegando a unos límites increíbles cuando hablamos de resolución en los televisores. Es decir, nosotros estamos acá, vos estabas antes acá, o sea, cuando vos empezaste en televisión estábamos acá. Si usted nos ve por el canal 8, por ejemplo, está acá. Yo todavía tengo televisor gordito que ve aquí. Entonces, nos ve acá si nos ve por el canal 8. Posteriormente, si usted nos ve por la señal HD, nos ve en este segundo. Y ahora, si nosotros nos fuéramos a 4K, a 5K, a 6K o incluso a 8K, el tema de resolución de imagen no es decir que nosotros nos vayamos a ver más altos o menos altos, sino que la definición de cada uno de los puntos va a ser mayor. De igual manera, no solo por eso nos debemos preocupar en el tema tecnológico, sino también tenemos que mirar el alto rango dinámico, que sería como el nuevo concepto que entra a jugar sobre toda la calidad de la imagen. Pero ahí hay que explicar, Sebastián, a qué se refiere usted con eso del alto rango dinámico, porque eso sí, no lo entiendo. Dicen que el HDR sería un invento tan parecido o tan revolucionario como en su época fue el tubo de rayos catódicos. En este caso, es una tecnología que le permite tener muchos más colores en su televisor por medio de los tonos, ampliando así el número de pasos entre cada color. Un ejemplo mucho más sencillo. Si, por ejemplo, usted va a pasar del negro al blanco, actualmente en un televisor 4K solo reconocería 10 tonos en una escala de grises. Si usted tiene un televisor HDR, podría captar mil de esos tonos y así con todos los colores. Así que la definición no solo sería más compuesta en el tema de píxeles, sino también muchísimo más definida a la hora de entrar al tema de colores. Es decir, que es una tecnología que rescata información de las imágenes por medio de los tonos y sobre todo de los colores que se consiguen iluminando cada una de las partes de las imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación en la que vemos la imagen de la derecha tiene unos contrastes que son mucho menores porque es con HDR y se puede ver también, por ejemplo, en el brazo del personaje de atrás e incluso en el cabello de la mujer. Increíble. Otra de esas innovaciones que va a llegar finalmente a... Ah, bueno, es que el... Ah, bueno, no alcanzamos a ver el pelo de la mujer, sí. Finalmente son innovaciones que llegan a muchos de los televisores y que nosotros vamos a empezar a ver su transformación. No solo desde el tema de la televisión, sino también cuando la tecnología vaya llegando gracias a la mujer. Aquí estamos viendo la comparativa entre uno y otro con HDR. Eso es HDR y eso es sin HDR. Ahí está la diferencia entre cada uno de los colores iluminado de la misma manera. Son cosas que van llegando a la televisión de una manera muy silenciosa que usted podría ver incluso inmerso. Ya cuando llegue la tecnología de realidad virtual o realidad aumentada al dispositivo por el que usted nos ve día a día. Pero no solamente de las nuevas tendencias en la industria de la televisión, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las cosas se ven mejor en la televisión que en la vida real, veremos... Cómo persuadir las audiencias, el papel de los influenciadores. Del techo, una iniciativa para cultivar en las terrazas y criar peces. Y en nuestras actividades virales le tenemos unos básquetbolistas haciendo cestas en un tren en movimiento y la nueva computadora cuántica de IBM. Hoy no voy a preguntar si usted alguna vez se ha preguntado, porque ya Cristina me dice que muchas veces no se ha preguntado las cosas que yo digo que usted se ha preguntado. Pero seguramente se le ha pasado por la cabeza qué es ese tema de los influenciadores. Si lo habrá preguntado alguna vez, pues esa respuesta se la tenemos después... Sí, te la tenemos después de esta pausa aquí en Versión Beta. No te lo preguntes más. ¿Quién se hace las preguntas? Antes me pregunto, ¿cuál será el oficio de los influenciadores? La publicidad, que es un arte o que es un oficio tan joven, ha cambiado infinidad de veces. Nosotros podríamos decir que a medida que los tiempos cambian, la publicidad va cambiando. Por ejemplo, Cristina, vos que sos analista de todo el tema sociológico, ¿cómo ha cambiado, cómo se ha transformado la publicidad últimamente? No, no soy analista de ese tema, Sebastián, ni mucho menos soy experta porque suelo ser bastante reflexiva y trato de no dejarme llevar mucho por la publicidad. Pero sí hay una cosa que he analizado, Sebastián, y es que a veces, incluso más allá de la publicidad, los comentarios y las experiencias de otras personas terminan influyendo mucho más a la hora de uno tomar una decisión de compra que la misma publicidad que es una marca. Es que finalmente nos damos cuenta qué marca es o no es responsable con el planeta, gracias a nuestros amigos, sabemos cuáles son sus experiencias y a partir de ellas que decidimos qué o qué comprar o qué finalmente no comprar. Eso finalmente termina siendo una campaña de influencia o una campaña de marketing, donde los que están más cercanos a nosotros tienen mucho más poder que una gran campaña publicitaria que se está ejecutando en cualquier medio de comunicación. Para que hablemos un poco más de eso, le presentamos aquí en Versión Beta a David O'Reco, él es un influencer que tiene más de 100.000 seguidores en redes sociales. David, bienvenido a Versión Beta. Hola, David. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, David? ¿Cómo has estado? ¿Estás en tu casa? Siéntate, David. Contemos primero, hacia grandes rasgos, ¿qué es ser un influencer? Bueno, ser un influenciador es una persona con cierto estatus o cierto reconocimiento a nivel digital o presencial, la cual cambia la manera o tiene la posibilidad de hacerle cambiar el pensamiento a las demás personas a la hora de llevar una acción al proceso de decisión de compra o al proceso de decisión en la sociedad. ¿Qué se necesita para poder ser un influencer o para poder cartalogarse como un influencer? ¿Muchos seguidores o eso no tiene nada que ver? ¿O cómo se compone eso? Bueno, los seguidores no dependen mucho de lo que es la influencia, ¿sí? Aquí es más un tema de comunicación, la idea es tener un tema de línea editorial gráfica o comunicativa definida, un buen contenido, un tema específico del que hablar y pegarse alguna tendencia o hablar sobre alguna marca o algún producto en específico, también interactuar mucho y generar sobre todo conversación. David, ¿los influenciadores terminan teniendo tanto poder hoy como cuando a uno la mamá le decía, no, usted con ese pantalón no sale? ¿Efectivamente terminamos tomando muchas decisiones gracias a lo que ustedes hacen? A mí mi mamá cuando era pequeño, valga la redundancia, siempre que yo salía con un pantalón arrugado o algo sucio o algo pues como, no, no, a mí me parecía bien, ella me decía, si usted va a salir con el pantalón tan feo, como está sucio, ahora ya cámbiese. Entonces uno como que rebobina y uno piensa, ¿será que está feo? ¿será que no? Entonces lo hace uno como ponerse en ese proceso de decisión de si cambiarlo o seguir así adelante y pasa todo el día lolo pensando si estará sucio, si estará arrugado. Entonces yo pienso que el papel de los influenciadores hoy en día sí tiene mucho poder, tanto como para beneficiar a una marca como para destruirla. El tema de las marcas, ¿cómo se empieza a meter ahí? O sea, ¿en qué momento las marcas dicen, listo, yo voy a contratar un influenciador o tengo que ser la super marca y con la super estrategia o cualquiera puede tenerlo? ¿Cómo funciona ese tema de las marcas para contratar personajes como vos o como cualquiera que vemos hoy en día disfrutando de una deliciosa gaseosa sospechosamente o de un delicioso plato de carne en X lugar sospechosamente con un hashtag específico? Bueno, yo pienso que es más por naturalidad, sí, yo pienso que hoy en día muchos de nosotros los jóvenes o más que todo nuestra generación, cada vez que salimos a tomar algo, a comer algo con nuestros amigos, siempre queremos tomar fotos, siempre queremos hacerle alusión a las marcas, siempre queremos estar como decirlo así, luciéndonos en redes sociales, diciendo a dónde estamos, lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es más que todo un tema de naturalidad, entonces cuando nos salimos de tema naturalidad, las marcas empiezan a pistear quién es la persona con esa interacción más afín de la marca o lo que estamos colocando en nuestras redes sociales, en nuestro contenido, las marcas se dan cuenta de esto y empiezan a hacer un monitoreo constante de quién es la persona indicada para hablar sobre cierto producto, cierto contenido o sobre cierta organización o movimiento. En este caso, si es una bebida gaseosa, pues buscan una persona que sea afín de la marca o que dentro de su canal de comunicación esté especificado que le guste la marca, que le guste el producto y que ame sobre todo todo lo que hace la marca. David, pero eso implicaría de alguna forma que cualquiera puede ser influenciador y eso tiene dos caras de la moneda, una positiva donde la naturalidad, como tú dices, es maravillosa porque no se ve forzado el acompañamiento de una marca, pero otra que hemos visto también casos un poco desastrosos donde en Colombia cualquiera fácilmente se convierte en una estrella fugaz de redes sociales que termina influenciando movimientos y comportamientos en la gente. Sí, ese tema es, bueno, el tema de la influencia no es que todo tenga que ser bueno porque también existe la influencia mala, entonces la cosa es que todos podemos convertirnos en influenciadores, más no todos, no podemos ser influenciadores porque en este campo hay que ser constante con lo que se quiera dar a entender a nuestra audiencia. Primero hay que formar una comunidad, luego tener un tema específico sobre qué hablar, luego tener un canal de difusión donde vamos a colocar todo nuestro contenido y hacer alusión a nuestras marcas. Lo más importante en esta parte del marketing de influencia es que los influenciadores estamos aquí en la industria de la publicidad digital para generar no solo recordación, sino visualización y viralización sobre todo. ¿Para una marca estar de moda tiene que tener influenciadores? O sea, ¿es mucho más difícil que una marca esté por sí sola influenciando o creando tendencia y todo lo demás sin la ayuda de influenciadores? Pues yo digo, Sebas, que eso devuelve a la publicidad tradicional, ya está muy visto, ya está muy mandado a recoger, pienso yo que ya la publicidad excéntrica o tan directa al consumidor no le gusta tanto, entonces cuando vemos un anuncio de que nos están vendiendo algún producto o cierto servicio, no nos gusta verlo así como tal, sino que prefiere que alguien nos lo recomiende o que por el marketing del bolsador nos diga, ve, mira qué chévere este servicio que probé hoy, o mira, nos diga en qué supermercado comprar, por qué, dónde están los descuentos. Entonces pienso yo que mientras menos se note la publicidad va a ser mucho mejor, tanto para las marcas como para la audiencia. Hay una frase de Steve Jobs que me gusta mucho, se dice que hoy en día la gente le cree más a la gente que a las marcas, y es totalmente cierto, yo pienso que hay algunas marcas que todavía realizan publicidad tan excéntrica que le quieren vender hasta por los ojos a los consumidores y realmente no es la manera, la mejor manera es que sea natural y la mejor publicidad es la que no parece publicidad. Además ahorita mencionabas una cosa particular, David, es que no solamente las marcas, digamos, de productos le están apostando a este tipo de campañas, sino también, no sé, una idea, un movimiento social, por ejemplo, todos estamos pensando ahora que tener un influenciador es la mejor manera de vender una ideología y no solamente un producto. Pues sí, ahora más que todo con este tema del proceso de paz que se está dando mucho y da mucho que hablar aquí a octubre, todo esto va a ser un tema nacional por los próximos días y semanas. Pienso yo que es un tema que esta parte de tener un líder de opinión o alguien que genere conversación es muy importante porque entonces así tenemos un referente del cual nos podemos apoyar o el cual podemos basar nuestras ideologías o creencias y podemos demostrarle a las demás personas que nuestras creencias no son tan desconsolidadas o que tenemos algo como tan del otro mundo. Entonces podemos basarnos en este tipo de influenciadores que generan contenido tanto para el usuario como para la marca, generan contenido de valor, de educación, generan contenido de cultura y a la vez generan un contenido de relacionamiento con la marca que los lleva a lo que es el beneficio. ¿Qué crees vos que genera más influencia dentro de los consumidores? ¿Un video, una foto, un post, o sea, un escrito? ¿Qué es lo que finalmente se consume más y genera como más influencia sobre esa audiencia? Pues ahora hay una tendencia que está pegando mucho, se llama el boom del video, el boom de los youtubers. Los youtubers son un tipo de influenciadores, dentro de los influenciadores hay varias categorías, pero dentro de los más mencionados existen los youtubers. Son estas personas que a través de su creatividad, a partir de su ingenio y a partir de lo que se llama la edición del video y pieza gráfica, realizan un diseño específico o un contenido de acuerdo a un cronograma especificado de algún tema. Entonces, pienso que el poder del video es sensacional. Últimamente los youtubers han generado tanto revuelo en redes sociales que hay personas que ya hoy en día viven de esto. Entonces, hay personas que lo pueden tomar como un trabajo y no tanto como un pasatiempo, sino que se pueden dedicar mucho más tranquilamente a esto que un trabajo normal de ocho horas. ¿Qué se puede hacer, David? Si alguien ahí en la casa dice, yo quisiera ser un influenciador, ¿cuál es el camino, el proceso, la formación? ¿Dónde, cómo se hace? Uno va y le toca la puerta a una marca y le dice, yo quiero ser influenciador. Cuéntanos, por ejemplo, cómo fue en tu caso. Bueno, pero para este caso, el tema de si alguien quiere ser influenciador o alguien quiere empezar este camino, para esto no hay como una fórmula exacta o una clave que uno diga, así puede empezar. La mayoría de nosotros empezamos empíricamente. Entonces, ensayamos varias ideas, nos equivocamos, probamos otros tipos de contenidos, escribimos otras líneas de comunicación. Y hoy en día las marcas, desde que los influenciadores empezaron a dar cuenta que las marcas estaban empezando a pagar a las campañas, a las personas que estudian afín de su público. Estas personas empezaron a educar más en este tipo de temas o las marcas afínas a las cuales ellos querían estar. Entonces, hay, por ejemplo, influenciadores que se especializan solamente en un tema específico, natural, y ya las marcas los contratan para hacer tipos de campañas, para sea bien promocionar un producto, un servicio o algún evento, algún movimiento, ideología. Entonces, no hay, yo digo que no hay como excusa donde uno decir, no, 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 es que no puedo ser influenciador, porque realmente no tengo los materiales o los recursos. En realidad, todo está en la mente y en la creatividad. Lo más importante acá es el contenido, el contenido siempre va a ser el rey y tener una línea de comunicación definida. ¿Y cómo fue tu caso, David, perdón, Sebas, contando tu historia y tu experiencia? Bueno, yo cuando no sabía nada de todo esto, a mí me apasionan mucho las redes sociales, todo el tema de social media y marketing digital. Comencé este camino hace aproximadamente dos años. Una marca me llamó, me llamó por medio de una agencia. La agencia me especificó claramente que tenía una audiencia muy afina, lo cual ellos querían para su campaña. En este caso era promocionar un CD musical de un artista. Entonces, yo, bueno, acepté. Y yo para ese fin, para ese día o para ese mes, ya tenía una base de seguidores, una base, una audiencia. Yo ni sabía que tenía afín la música como tal, un tema específico. Entonces, cuando realicé la campaña, una vez terminaba la campaña, una vez terminaba el pago, ellos pasaron pues como todo lo que es la línea de comunicación, más o menos como las canciones que tenía que comunicar, cómo lo podía hacer. Y ya de acuerdo a eso lo podía avanzar a mi tonalidad. Cuando una vez terminó esta campaña, me doy cuenta de que es súper chévere este tipo de trabajo, súper cosas, lo que es la publicidad indirecta. Me doy cuenta de que quiero más, de que puedo buscar más y que tengo más recursos, de que tengo la genialidad o la creatividad de aprender muchísimo más de ese tema y de indagar. Decidió totalmente meterme en este cuento de lleno. Luego la misma marca se dio cuenta que seguía en el mismo camino en el cual ellos me indujeron. Ellos deciden meterme en otra campaña y a partir de ahí es donde viene el revuelo de las demás marcas. Comienzan a llamarme, me invitan a eventos, comienzo otro tipo de campañas y con otro tipo de temas, los cuales se han dado en muy poco tiempo. Entonces, la experiencia mía ha sido muy chévere porque he pasado desde la comida hasta ropa, tecnología, cultura, música, eventos, televisión, radio y ya. Nosotros al final siempre nos preguntamos si a las marcas eso les funciona. O sea, nosotros podemos generar mucha viralidad, muchas tendencias, pero la marca finalmente sí recibe compras, sí recibe nuevos usuarios o se queda mucho como una imagen de la marca que no genera tanto retorno. El marketing de influencia tiene como finalidad, Sebas, lo que es la visualización, la recordación y la viralización. Yo pienso que no es tanto un tema de ventas o de generación de ventas, aunque se puede utilizar para el tema de ventas. Hay marcas que lo utilizan muy bien y les va excelente en el tema de ventas, tratando de vender un nuevo producto, un nuevo servicio. Pero más que generar el tema de ventas es generar recordación y generar este caso el día que yo llegue y pregunte para algún servicio, algún producto o dónde puedo conseguir esta cosa o lo mejor que hay, otra persona me lo recomiende o otra persona me diga dónde debo comprar esta cosa o dónde debo comprar este producto y cuál es la mejor recomendación entre las competencias que hay. Entonces yo pienso que sí es importante, sí genera mucho valor tanto para las marcas y a fin económico también reduce mucho gasto según las necesidades de la marca. Ahí está, arroba soy David Orrego para que usted lo siga entonces y conozca un poco también de la mano de un influenciador que es lo que se está moviendo ahora. David, mil gracias por acompañarnos en Versión. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Puede usted tener un espacio muy reducido donde pueda cultivar y también tener sus propios peces? Pues en eso pensaron unos activistas que crearon Farmenstein, que es una máquina sostenible para poder cultivar en su propia terraza. Soy activista de la ciudad verde y actualmente vengo trabajándole a la iniciativa del techo, que es un proyecto con varios amigos para dar solución a un tema de inseguridad alimentaria en el Valle de Aburrá a partir de la implementación de granjas apapónicas en techo. Muchos techos en esta ciudad están básicamente desaprovechados. O sea, si tú logras trasladar parte de tu producción agropecuaria a los techos de las ciudades, pues reduces un montón de externalidades derivadas del transporte de la comida y de los mismos procesos como se consigue esa comida. Los fertilizantes, está toda la huella de carbono derivada de los camiones que la transportan, está todo ese proceso que genera el transporte en cuanto a desechos, a desperdicios. El 20% de la comida en Colombia nunca llega al plato. Y sin embargo, producimos más comida de la que necesitamos y aún así tenemos poblaciones que no comen bien, poblaciones que pasan hambre. Entonces vos ves que hay un desbalance que es netamente geográfico, es netamente espacial. El problema es que la comida viaja demasiado. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer que la comida viaje menos. Nuestro prototipo de producción acuapónica lo llamamos cariñosamente Farmen's Day. Consiste básicamente en un estanque, un soporte para plantas y un reactor biológico. En el estanque tenemos un alimentador que se configura dependiendo de las necesidades alimenticias de los peces, que son tilapias, tilapia plateada y tilapia roja. Entonces, el alimento lo consumen los peces, lo digieren y luego lo excretan. Esa excreta sube a partir de una bomba hasta el reactor biológico, donde hay unas bacterias que convierten los nitritos en nitratos, lo que nos permite producir una agua enriquecida. Esa agua es el gran activo que tenemos y nos permite básicamente llevarla al sistema de riego a partir de tubería. Todo esto es un diseño que partió de esta tesis de los compañeros Andrés y Juan David. Posteriormente el agua llega aquí y hace su recorrido a partir de todos los niveles que tenemos aquí, regando las 93 plantas y finalmente volviendo al tanque. Eso nos permite ahorrar agua porque eso lo tenemos que compensar cuando no llueve la agua que se evapora. Y también nos permite mantener un buen nivel productivo porque básicamente el agua está muy enriquecida y eso permite un mayor crecimiento de las plantas. Acá llegamos con plantulas, con plantulas de todas las especies que ves aquí, de albahaca, de estragón, de tomate, de apio, de lechuga. Y ellas a partir del sistema fueron creciendo de igual forma los peces y nos genera una gran satisfacción. Y vemos que es un paso que nos va a permitir cumplir esa meta, ese sueño, que es llegar con soluciones reales a las comunidades más vulnerables y lograr en el mediano plazo que Medellín sea una ciudad sostenible. Este es un estragón que es hermanito de este. Tiene aproximadamente cuatro semanas y uno lo plantamos en tierra y el otro desde que era plántula lo subimos acá a Farmenstein y pues la diferencia habla por sí misma, el aroma también es diferente y tenemos el mismo efecto en diferentes especies. Mira, la albahaca, por ejemplo, tiene unas condiciones muy distintas a una albahaca tradicional y eso se ve reflejado en el sabor. Entonces creemos que estamos haciendo las cosas bien y pues verlas crecer creo que es nuestro mayor aliciente. Nosotros hicimos pesto con la primera cosecha de albahaca que la publicamos en nuestras redes y la verdad que el sabor es muy rico, es muy potente. No entiendo bien a qué se debe, realmente, si soy honesto contigo, creo que es el abono que es capaz de generar este reactor biológico, lo que es capaz de enriquecer el agua y le permite aprovechar y desarrollar un muy buen sabor. Entonces, pues, o sea, todo esto se quedaría en una reflexión muy bonita si lo que producimos, pues, no sabe rico. En nuestra imagen de hoy usted puede ver cómo por medio de esta foto 650 en listados y oficiales le rindieron tributo a los equinos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Una foto que tomamos vía arroba Dios Tuitero. Hoy en Versión Beta estuvimos viendo algo sobre la tecnología de colores que está llegando a la televisión llamada HDR que le permitirá a usted ver mayor definición, no solo en imagen, sino también en la composición de colores de cada uno de los objetos que está visualizando en su pantalla. Además, le presentamos a David Orrego, un influenciador que lleva ya dos años moviéndose en redes sociales con muchísimas marcas y nos contó un poco de qué se trata todo este cuento y cómo tal vez usted también pueda ser un influenciador más. Y también conocimos un proyecto que tiene una terraza donde hay en la parte superior maticas sembradas y en la parte inferior hay peces. Nosotros nos vemos mañana con más Actualidad y Tecnología a las 7 y 30 de la noche aquí en Canal 1 con más Versión Beta.